Hola a todos gente, ¿dónde estáis? Soy Ezequiel Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal el nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, día 19 de enero de 2023, han sacado unos desafíos Fall Guys nuevos donde básicamente celebran en el horóscopo chino el año del conejo Han sacado unos desafíos nuevos que se llama Festival del Sobre Rojo, los cuales vamos a ver ahora y vamos a ver que nos dan de recompensas en estos nuevos desafíos Los desafíos nuevos gente no están en la parte de arriba del menú, ¿vale? Como suelen estar siempre, sino que están metidos aquí donde están los desafíos diarios, semanales, maratón y Festival del Sobre Rojo Le damos aquí y tenemos 18 días, bueno 19 días para hacernos un total de 10, la verdad es que es bastante fácil porque los desafíos cambian cada día y ponen 3 nuevos cada día Así que en 4 días pues se pueden hacer y básicamente nosotros hemos hecho ya un desafío, el cual nos han dado esta tarjeta de visita del conejo También tenemos por aquí cuando completemos el de 4 desafíos el cinturón este azul, tenemos la cara del conejo por aquí y tenemos el cinturón rojo por aquí El día de hoy gente vamos a jugar modo de escuadrones para ver si estos desafíos de este modo de juego se pueden hacer solos o tenemos que jugar con amigos Clasificate en rondas de carreras o de cualquier ronda mientras estás en un grupo, la verdad es que no sé si se refiere a estar jugando con gente random de públicas o con amigos del mismo grupo del menú Así que vamos a jugar una partida de escuadrones y vamos a ver si me cuenta gente, tenemos que clasificarnos 3 rondas y clasificar una ronda de carreras Yo creo que puede ser bastante fácil, así que vamos a ello Bueno, primera ronda, galería de trompazos, prueba de carreras, vamos a ver si nuestro equipo... Realmente tenemos que pasar solamente 3 pruebas, esta, una más y otra más, ya está Así que equipo, confío en vosotros, vamos allá Dios, hacía tanto tiempo que no subía un vídeo de squads, madre mía No sé ni qué estoy haciendo, jugar subiendo esto, pero bueno Vamos a ir por aquí, a ver, esto por aquí, perfecto Ahora pasamos por aquí arriba Seguimos por aquí, perfecto, pasamos por arriba Y nada, vamos primeros Bastantes sobrados Equipo, confío en vosotros, eh Ay, 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 que me da eso Uf, que cerca ha estado eso de darme Que miedo Eh, vale Eh, bueno, bueno, ese tío, cuidado A ver, cálmate, bro Tranquilo, eh, chilea, bro Vale, ¿dónde están mis compañeros? Bueno, van los dos, madre mía, van fatal los dos Bueno, menos mal, que dudo que nos eliminemos Espero que no, vamos, por favor, dejad de saltar Top 8, top 6, vale, ya está, ya hemos remontado Lo tenemos, lo tenemos, gente ¡Pero deja de saltar! Ay, Dios mío, top 6, chat Hemos pasado una ronda de carreras Eso es buena señal Nos faltan dos rondas más A ver qué toca Y podremos ver si nos hemos Si nos hemos llevado los desafíos Ok, vamos a ello, gente Quedamos mucha gente Hay rueda en medio Vamos a ver si podemos sobrevivir un poquito La clave es, eh Pues no morir muy pronto ninguno de los del equipo Ay, Dios mío, ese Ay, 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 que va a morir Ay, vale, vale Se salva, se salva Bien, bien, bien Lo malo de la rueda es que va a morir muy poca gente al principio Y si muere alguien de nosotros, eh, se lía parda, ¿sabes? La clave es que mueran ya gente de otros equipos Ahí, vale, ha muerto ya gente, ¿vale? Vale, ahora mismo estamos top 6 ya O sea, ahora mismo vamos bien para el top 6 Vale, hay 5 equipos Hay 5 equipos que no han muerto ninguno Ok 4 equipos que no han muerto ninguno Olo, 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 olo Buah, ahí va a morir gente ahí, eh Ha muerto uno de nuestro equipo, estaba claro Ha muerto dos incluso de nuestro equipo Eh, bueno, bueno, a ver Si morimos todos a lo mejor perdemos, eh También te digo Tenemos que salir virgen Vale, seguimos top 5 215 puntos Voy a morir yo, creo Madre mía, el brillante ese Déjame en paz, hombre Bueno, hemos quedado top 5 Si llegamos a morir uno de los dos que quedábamos Perdíamos, yo creo, eh Así que nada Vamos a la siguiente ronda, va Let's go Siguiente prueba El gira-gira Por favor, equipo Os necesito No muráis Necesito que aguantéis Como sea Sin morir en esta prueba Por favor Os necesito Vale, saltamos Saltamos Ha muerto uno de mi equipo Perfecto, muchas gracias Pasan los cuatro primeros Han muerto dos de mi equipo No te puedo creer Vamos top 4 ahora mismo Eh Top 4 Vale, queda solo uno vivo del top 5 Vale, en principio Si yo no muero Ah, bueno Que quedamos dos vivos de mi equipo Hostia, que buena Vale, bien, bien, bien Bueno, ahora quedo yo solo No sé si quedará alguien más La verdad Bueno, me voy a quedar top 1 En cuanto vaya top 1 Me tiro para abajo Creo que sigue uno vivo Del top 1, creo Sí Vale, creo que ha muerto ya Estoy solo en la partida En cuanto lo supere Me tiro para abajo Ala, ya está Me tiro Vale Top 1, gente Carrileando al team Ahí está Vale, a ver Pues ya está Ya hemos clasificado tres rondas Ahora vamos a acabar la partida Y miramos a ver si nos ha contado Los puntos Bueno, gente Siguiente prueba Fútbol Hay uno sin jugar de mi equipo Perfecto Muchas gracias, tío Por la ayuda, la verdad Se agradece Oye, hemos marcado un gol Ojo, eh Bueno, hay uno que no está jugando, tío Por favor, basta ya Como se le desconecte, tío Me rayo Vale Esa es la lomba afuera Madre mía, mi equipo Madre mía, cómo juega Pero se está metiendo en propia Mi equipo Dios mío Vamos a ver Este partido tiene muy mala pinta Sinceramente Tiene muy, muy mala pinta Fuera el balón ese Vale Hay que meter otro más Sí o sí Un gol más Como sea Vale, a ver Este es mío Bueno Ojo, ese balón es bueno ¿El mío? Anda, acaba de entrar Ala Otro gol mío Perfecto Hay que despejar esto Vale Cuidado por el otro lado Para eso, bro Esto de aquí Lo paro yo Eh, por favor No lo metáis en propia Por favor Afuera Madre mía, qué porterazo Bro, no puedo Con todas las pelotas Hacete algo, equipo Esta pelota Uf, la saca Brother, pero mi equipo No está haciendo nada Estoy yo solo jugando Menos mal Que tenemos tres goles, tío Eh, bueno Pues hemos ganado Menos mal Tengo toda la pelota ahí En el otro campo Y es Bueno, tres, dos Y de milagro, tío O sea, porque No estaba O sea, literalmente Estaba solo en portería No puede hacer nada, tío Bien Vamos a la final A ver qué nos toca Bueno Ex anillo, gente Final Cuatro contra cuatro La verdad es que No me espero nada De mi equipo Sinceramente Os podéis morir todos Ya ganó yo solo A meda vela La verdad O sea, realmente Espero Lo cero De mi equipo O sea, no voy a No voy a decirles nada Porque esta partida Realmente es como si Yo estuviese jugando Contra ocho personas O sea, es una sala Eso era lo vi De ocho personas En una pública De eso principal Básicamente Ha muerto uno Ha muerto uno de ellos Faltan Tres más Bueno El otro equipo Creo que es peor incluso Ha muerto uno de mi equipo Solo Perfecto Muchas gracias Pues nada Tres contra tres Vamos a ver ¿Qué pasa? Es que van a morir Solo yo creo Vale Esto por aquí Otro muerto De ellos El de mi equipo Está muerto también Van a morir todos Mira Ya está Queda uno Del otro equipo Uno contra dos Pues yo creo que esta partida Nos la llevamos Si le rompo esto al tío Yo creo que muere Sí Voy a estaría GG gente Buena partida Ganamos la partida De squads Bien jugado gente GG Vamos a ver si Si nos han dado los desafíos Uf Pues no lo sé Si nos han dado los desafíos A ver A ver A ver Creo que no nos han dado los desafíos Creo que hay que jugar con amigos Sí o sí Tío ¿Puede ser? Efectivamente Pues hay que jugar gente Invitando amigos a un grupo Así que nada gente Como no tengo amigos Se acabó el vídeo gente Dejar un like Suscribiros al canal Bueno ya lo desafío con amigos gente Simplemente este vídeo Hemos demostrado Que tenemos que jugar Sí o sí Con alguien En el mismo grupo Así que nada Espero que os saquéis Todos los desafíos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo gente Nos vemos Chao chao Adiós Chau 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 Chau